¿Qué tal? Soy Tomás Hernán y hoy vamos a analizar el uso del giro para cambiar el ángulo y golpear. El rival inicia la técnica con un resto de derecha. Nosotros realizamos media cintura y desvío con nuestra mano adelantada. Como no puedo salir lateralmente porque me ha pisado la puntera al ser turdo, voy a utilizar un giro para buscar ese ángulo. Desde esta posición, él va a liberar el pie y va a intentar colocar su resto de derecha. Bajo, tiro... Bajo, tiro... Bajo, tiro...